De la palabra el senador Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano para presentar reservas relacionadas con los artículos 31 y 37. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, pues presento una reserva para que la fracción 25 del artículo 31 regrese a la redacción original que tenía en la Ley Orgánica de la Administración Pública al artículo 37, fracción 21. ¿Y a qué se refiere esta reserva? Ha dicho el próximo presidente electo que uno de los temas centrales de su gobierno será la lucha contra la corrupción. Sin embargo, me preocupa fundamentalmente que hay un gran debilitamiento de instituciones orientadas a combatir la corrupción, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública. Aquí se ha tocado el tema tangencialmente. Lo hizo la senadora Beatriz Paredes de manera adecuada cuando se refería a los peligros que existían desde la perspectiva administrativa de darle tantas facultades y concentrar tantas atribuciones en la Secretaría de Hacienda. Lo hizo también el senador Remtería del Partido Acción Nacional y explicaba cómo la Secretaría de Hacienda iba a ser imposible controlar la cantidad de gasto porque concentraba además toda la política de adquisiciones. Pero no hemos discutido el otro lado de la moneda, que es justamente el debilitamiento de la Secretaría de la Función Pública. Me parece que le estamos quitando atribuciones fundamentales y con ello estamos debilitando, les guste o no, el grueso del Sistema Nacional Anticorrupción. Les pongo algunos ejemplos. Primero, le restan atribuciones a la Secretaría de la Función Pública de supervisión sobre los órganos de control de las dependencias federales y se coopta su atribución para definir la política del gobierno digital y, peor aún, la pone en manos de la oficina de la presidencia. El tema de la política digital tiene una relevancia estratégica porque de ahí se desprende actualmente que la Secretaría de la Función Pública tenga intervención directa en la elaboración de la plataforma digital nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, la pregunta que yo me haría es qué va a suceder con la política digital si antes estaba en manos de la Secretaría de la Función Pública y hoy la quieren mandar a una dependencia que, dicho sea de paso, no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Segundo, de manera grave se elimina de tajo la atribución de la Secretaría de la Función Pública para establecer y conducir la política general de adquisiciones de la Administración Pública General que incluye, recordémoslo, emitir lineamientos y procedimientos generales para que las compras de gobierno se hagan con eficiencia, con transparencia y previniendo actos de corrupción. Tercero, no sólo le arrebatan esta atribución fundamental a la Secretaría de la Función Pública, sino que se la transfieren a la Secretaría de Hacienda, lo que constituye un absurdo en donde esta Secretaría terminará siendo juez y parte, terminará autosupervisándose, terminará concentrando un gran poder que lo único que hace es facilitar actos de discrecionalidad, de corrupción y de mal manejo de recursos públicos. El objeto de la presente reserva es devolverle a la Secretaría de la Función Pública su atribución sobre la política de adquisiciones del gobierno federal. A mí me preocupa mucho que vayamos a aprobar algunas reformas que más bien parecen estar orientadas al desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, porque no solamente desmantela esas instituciones que son fundamentales en el sistema, sino que además plantea un esquema de incentivos para la corrupción, la colusión y la discrecionalidad. Simplemente para dimensionar el tamaño del problema, si sumamos los capítulos dos mil y tres mil del presupuesto relacionados con materiales y suministros y servicios generales, que es donde se concentra el grueso de las adquisiciones, estamos hablando de más de 550 mil millones de pesos. No es un asunto menor la política de concentración de compras y adquisiciones que está planteando el próximo gobierno. Se los digo con absoluta responsabilidad. La corrupción no se combate nada más con buena voluntad y con discurso. Necesitamos un diseño institucional adecuado, necesitamos equilibrios y necesitamos sobre todo darle la oportunidad a un Sistema Nacional Anticorrupción que ni siquiera ha nacido, que todavía le faltan engranajes y que incluso a este Senado de la República le corresponde completar. Antes de que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción lo estamos desmantelando. Le estamos quitando elementos importantes para su diseño institucional y los estamos prácticamente olvidando y mandando a la Secretaría de Hacienda. Esa no es la manera en la que se combate la corrupción en este país. Necesitamos tomar decisiones no solamente con un perfil estrictamente político, sino con racionalidad administrativa, con pesos y contrapesos. No hay recetas mágicas en el combate a la corrupción, pero lo que ha hecho este país en los últimos dos años necesitamos darle la oportunidad de que funcione. De otra manera, nos vamos a arrepentir muchos años más. Muchas gracias. 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 Gracias.